Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarles, bienvenidos a todos, esperando pues que se encuentren muy bien, ya iniciando una semana. Bendiciones, ¿verdad?, para cada uno de ustedes en cada una de sus actividades que están realizando, el trabajo, el estudio, la familia, en fin, ¿verdad?, a lo que es el día a día, nos toca pues siempre estarnos moviendo de un lado para otro y haciendo un fin de cosas. Bien, vamos entonces, ¿verdad?, a dar continuidad a lo que es este webinar, esta capacitación, ¿verdad?, enfocada al nivel intermedio de Microsoft Excel relacionado, ¿verdad?, a hojas de cálculo. La temática pues para esta semana está un poquito cargada, ¿verdad?, ya que vamos a enfocarnos en lo que es el desarrollo, ¿verdad?, y ampliar un poco más la parte de tablas. Enfocado, ¿verdad?, a lo que es en sí, ¿verdad?, las tablas dinámicas. De eso se trata, ¿verdad?, la temática, ¿verdad?, a partir de este día lunes. Y vamos a revisar pues parte de lo que son los objetivos de la clase y este el objetivo principal, ¿verdad?, de que al finalizar esta jornada usted pues sea capaz de poder identificar más que todo la existencia entre una tabla, una tabla normal, ¿verdad?, una tabla que puede ser compuesta por filas, por registros, por filas, por columnas, ¿verdad?, a elaborar o poner en práctica lo que es la parte de las tablas dinámicas. Mediante la creación de las mismas, ¿verdad?, y las diferentes funciones que se trabajan dentro de lo que son las tablas dinámicas. Entonces, de eso se trata el objetivo de esta jornada, ¿verdad? Así es que espero que estén listos con el archivo que les compartí. Gracias, ¿verdad?, a los que han informado que tal vez van en camino, que tal vez tienen alguna dificultad, ¿verdad? Yo sé que el día a día, ¿verdad?, siempre nos hay ciertos tropiezos, pero de la misma manera, ¿verdad?, esperando pues que lleguen con bien a sus hogares y que en un momento dado, ¿verdad?, se puedan conectar de forma completa y puedan desarrollar el ejercicio. Y si no, pues la grabación queda para que ustedes puedan accesar a ella. Bien, ¿qué es en sí una tabla dinámica? Vamos a ver, ¿me ayuda David Alejandro con la definición? ¿Me apoya en la lectura? David Alejandro, ¿será que puede? Si no, me dice y pues tal vez Ana María me comparte la lectura. Ok, quizás no están disponibles. ¿Mauricio? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Tabla dinámica. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. Ok, muy bien, ¿verdad? Vamos a ir por partes según lo que el compañero nos acabo de mencionar de la definición que ustedes tienen en pantalla. Dentro de lo que es la parte de las tablas dinámicas hay una agrupación de criterios, hay agrupación de datos, ¿sí? Ya una tabla dinámica ya no la vamos a ver normal, ¿verdad? Como la tabla origen. La tabla dinámica depende de una tabla origen, que quedemos claro en eso, ¿verdad? Usted puede tener la planilla de pagos del mes de julio, ¿verdad? Y a partir de esa tabla o esa base de datos, usted puede crear una tabla dinámica, una tabla resumen, una tabla de la cual usted agrupe cierta información para generar otra, con el objetivo de dar a conocer, ¿verdad? a su jefe inmediato o a una reunión de ejecutivos, es cierta información como más específica. Entonces, ¿por qué dice que representa una doble entrada? Bueno, porque a partir de una base de datos origen usted puede crear una subtabla, una tabla dinámica de la cual genere diversidad de interpretaciones. Una vez usted crea la tabla dinámica, no significa de que de esa manera puede dejar ya los resultados. En el mismo instante usted puede hacer ciertos cambios y darle una interpretación diferente a la información. Y es dinámica porque le permite ir obteniendo diversas operaciones dentro de la tabla. Puede ir aplicando diversas funciones. La principal es el total, la totalización. Cuando hablamos de total, cuando se menciona la palabra total, ¿verdad? Es uno de los términos de la función suma, ¿ya? Usted puede filtrar datos. La filtración, ¿verdad? Esta se realiza mediante la muestra de cierta información específica dentro de la tabla. Ahora, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. La tabla dinámica usted la puede generar en la misma hoja de cálculo de la base de datos de origen. O la puede generar en una hoja diferente. Por eso es que menciona, ¿verdad? Que puede visualizarla, perdón, puede cambiar la presentación de los datos visualizando los datos de origen al mismo tiempo de la tabla dinámica o no. ¿Por qué? Porque puedo generar la tabla dinámica en otra hoja de cálculo. Siempre dentro del mismo libro. Para poder crear la tabla dinámica, ¿verdad? Nosotros en el menú datos, perdón, solamente voy a contestar. ¿Verdad? Entonces, para crear una tabla dinámica a través del menú insertar, nosotros vamos a encontrar lo que son las tablas dinámicas. Hay dos opciones que se muestran. Una, tabla dinámicas recomendadas. Excel, por su naturaleza, ¿verdad? O por la forma en la que está estructurado el programa, siempre nos da a elegir, nos da opciones de ciertas herramientas, de ciertas acciones que él muestra. En este caso, las tablas dinámicas. Él muestra algunas tablas recomendadas que nosotros podemos utilizar ya como previas, preelaboración de tablas dinámicas que él presenta. Es ahí, ¿verdad? Donde nosotros vamos a elegir dependiendo de la necesidad que se tenga. Así vamos a elegir la tabla dinámica que él nos muestra. Como primer lugar, ¿verdad? Dice, seleccione la tabla o rango. ¿A qué se refiere esta parte? Esta sección hace referencia a que usted seleccione la fuente de origen de datos, la base de datos actual, la tabla que usted tiene activa en ese momento. Porque para crear una tabla dinámica yo necesito de una base de datos ya existente. Entonces, es aquí donde usted va a seleccionar la tabla o rango, número uno. Ahora bien, en la siguiente sección dice utilice una fuente de datos externa. Esto se refiere a que si yo tengo una base de datos fuera del libro actual, yo puedo seleccionar un archivo externo. Dentro de esa fuente existente puede ser que yo elija una base de datos de Excel, otro libro, puedo seleccionar una base de datos de Access, de Microsoft Access. Puedo seleccionar una base de datos de MySQL, ¿verdad? En caso de que yo tenga otras fuentes de bases de datos. Entonces, si usted tiene la base de datos creada dentro del libro, entonces selecciona una tabla o rango. Luego de ello, vamos a especificar el lugar, la sección donde desea colocar la tabla dinámica. Mire, ¿usted quiere crear la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo? Desea crear la tabla dinámica en la hoja existente. Si usted selecciona en una hoja existente, debe de especificar la ubicación. En esta sección usted especifica dónde va a colocar, en qué celda o en qué espacio o en qué rango va a dejar su tabla dinámica. Ahora, no es necesario que usted seleccione un rango específico. Con solo una celda que usted elija, ya a partir de ahí, comienza a definir la tabla dinámica. ¿Estamos? Bien, entonces como primer lugar, vamos a iniciar con lo que es la parte de la ubicación de las opciones para luego ir creando los ejemplos. Bien, cuando nosotros creamos una tabla dinámica, en este caso una tabla dinámica en blanco, no una tabla dinámica existente, dice, si se elige tabla dinámica en blanco, creará una tabla sin datos desde cero. Y es aquí donde usted va a seleccionar los datos que desea que se muestren dentro de la tabla. Ahora, estos datos, ¿a qué hace referencia? Bueno, a los datos de origen que tiene la tabla, la matriz, de la cual se va a seleccionar cierta información para generar la tabla dinámica. Puede ser el nombre del empleado, puede ser el número, el departamento, puede ser el pago de horas extras, no precisamente va a ser toda la información que está dentro de la base de datos origen. Bien, vamos a los ejemplos, a los ejercicios. Gracias. 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 Va muy bien. Ven mi pantalla. Este es el archivo que les compartí en el chat, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, se ve en la pantalla. Ok, y ese es el archivo que ustedes tienen, ¿cierto? Sí. Sí, justo ese lo tenemos. Muy bien. Veamos entonces. Veamos con la primera. Esta es la base, esta es la matriz, ¿verdad? O la base de datos principal dentro de, a partir de ella, ¿verdad? Nosotros vamos a generar una tabla dinámica. Ahora bien, para poder crearla, ¿verdad? Elaborar una tabla dinámica es fácil, ¿sí? Eso sí, lo mantengo, lo digo, y me sostengo. ¿Verdad? Crear una tabla dinámica es fácil, es de lo más fácil que puede haber. Lo que sí es como un poquitito, ¿verdad? La complejidad que tiene la herramienta es el análisis, la interpretación que nosotros le vamos a dar siempre y cuando la persona que vaya a ver esa tabla dinámica comprenda lo que yo quiero transmitir en base a resúmenes de información. Yo acá, ¿verdad? Tengo esta base de datos. Es un control de vacunación de casa por casa para el área urbana. Hay diversidad de información en ella. Es poca la información que está, pero a partir de esta base de datos yo puedo generar un resumen donde vea los supervisores. Yo necesito ver, por ejemplo, un resumen donde se muestre el supervisor y pueda identificar fácilmente el supervisor y pueda especificar fácilmente los niños, ¿verdad? Que ya fueron vacunados y el monto de inversión que se realizó en dicho supervisor. Ya como una totalización. Nosotros acá podemos ver e interpretar esta base de datos. Bueno, Miguel Platero estuvo en Casa Verde, pero también estuvo en Hacienda San José, también estuvo en Las Palmeras. ¿Podría sacar una totalización del monto de inversión para Miguel Platero? Me gustaría saber el monto de inversión de la zona uno. Ah, mire, entonces tome la calculadora y empiece a sumar, ¿verdad? La zona uno a COVID 525 más los girasoles 175. No, ¿verdad? No es así. Entonces, usted puede sacar un resumen de manera automática dentro del cual pueda visualizar el total de monto de inversión por zona, por ejemplo, y que dentro de esa zona se vea el supervisor que está participando en cada zona. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a jugar con la tabla dinámica y por eso es que se le dice dinámica porque usted puede mover los diversos campos en el área de la organización de los campos en el panel de tabla dinámica y poder ver los resultados de dicho resumen. Acá está la base de datos. Me ubico sobre ella. no necesariamente tengo que seleccionar. Insertar y aquí tengo las dos opciones de tabla. Una que dice una que es tabla dinámica, perdón, voy a seleccionar la segunda, la que tiene el signo de interrogación. Desea que le recomendemos las tablas dinámicas que resuman son los datos complejos. Aquí, si yo hago clic en esta sección, ya hay tabla dinámica creada. Por ejemplo, una de ellas se asemeja a la que acabo de estar mencionando. mire, me está mostrando las zonas, solamente son cuatro zonas las que tengo en este control, en el control de la base de datos. Son cuatro zonas. Zona 1, 2, 3 y 4 y se muestra, mire, me detalla el monto de inversión por zona. Ya visualizo la información en una forma de resumen diferente a cómo está en la base de datos original. Este es un ejemplo de tabla dinámica. Si yo la selecciono, mire, aceptar. Ah, mire, me la generó en una hoja nueva. Le vamos a poner acá doble clic, TD, guión bajo, total, monto por zona. TD, guión bajo, TD de tabla dinámica, total, monto por zona. Mire, aquí usted está visualizando la sumatoria de preferencia, le vamos a asignar el signo de dólar porque son totales. Estamos viendo el total de monto de inversión por zona. La zona 1, 700, la zona 2, 850, etcétera, etcétera. Aquí ya se generó una tabla dinámica. Usted lo estaba viendo acá en la base de datos original. Aquí está, verdad, de manera general, pero allá le estoy mostrando la totalización por zonas. Por eso es que se le llama tabla dinámica. Mire, si yo me ubico sobre la tabla, al lado derecho se va a visualizar el panel de campos de tabla dinámica. El panel de campos de tabla dinámica. Esta sección es muy, muy importante para la creación de la tabla. Aquí Excel ya me lo dio. En ningún momento tuvimos que seleccionar los campos que van a ir en la sección de filas, los campos que van a ir en la sección de columnas, los campos que van a ir en la sección de filtros, o los campos numéricos que van a ir en la sección de valores para una totalización, para un promedio, para mostrar los máximos o los mínimos, o bien una, un tipo de resultado personalizado. en ningún momento lo hemos hecho. Simplemente Excel nos generó esta tabla dinámica. Preguntas, dudas o inquietudes hasta el momento, señores. Todo bien, gracias. Si no lo han hecho, no hicieron este paso, les doy el tempito para que lo hagan un par de minutitos. Ya está listo. Ok, gracias María José. Bien, entonces voy a regresar a la base de datos principal. Vamos con una más, una tabla dinámica más de las que ya están predeterminadas o de las recomendadas. Vamos de nuevo a tabla dinámica. Vea que en ningún momento tuvimos que seleccionar toda la base de datos. Ya Excel tiende a bien hacer la selección, ¿verdad? Y ustedes pueden observar las líneas punteadas alrededor de la tabla, alrededor de la matriz, alrededor de la base de datos. Aquí hay otras tablas dinámicas. Mire, la suma de niños, suma de niños y niñas ya vacunados por zonas. La siguiente. Regálame. La suma de montos de inversión por dirección. Aquí todavía es mucho más específica porque me está mostrando, ¿verdad? La suma de los montos por dirección. ¿Cuáles son las direcciones? A Casa Verde, Hacienda San José, El Progreso, a COVID. Lo está haciendo por dirección. Voy a la siguiente. El total, la suma, perdón, una tabla dinámica que muestra el total de casas visitadas y de casas visitadas y también la suma de las casas que estaban cerradas. Mire, ah, podemos ver que en la zona 1, acá en la zona 1, el total de casas visitadas fueron 210, pero cerradas habían 98. En la zona 2 se visitaron 202, pero habían 60 casas visitadas. en la zona 3 habían, se visitaron 448, pero cerradas habían 159, etcétera. Entonces, observen, verdad, de que en cada una de ellas se muestra una información en forma de resumen. Mire, por acá tengo esta otra. Esta es una tabla dinámica que cuenta, ojo, las casas casas cerradas, la suma de los niños ya vacunados y la suma de los niños ya vacunados con casas cerradas. a la suma de casas con niños ya vacunados por dirección, por dirección, es decir, que en COVID había una casa cerrada, y se vacunaron 21 niños. Mire, voy a seleccionar este para que lo analicemos. Aceptar. me lo llevó para otra hoja de cálculo. Vamos a hacer el análisis de esto. Vale. Si usted observa, acá al lado derecho en el panel de campos de tabla dinámica se muestran todos los campos de la tabla dinámica, perdón, de la base de datos original, la zona, la dirección, la fecha, los niños, casas con niños vacunados, la fecha, el supervisor, las casas cerradas, los niños ya vacunados, casas solo adultos sin niños, ¿verdad? Probablemente esa base de datos, ¿verdad? Es un censo, fue un censo que se utilizó para ir tabulando información, ¿verdad? Que se recopiló casa por casa, donde estaban las casas cerradas, la cantidad de los niños que se vacunaron, las casas donde solo habían adultos sin niños, el total de casas visitadas, el monto de inversión, para dicho proyecto. Entonces, en la sección de filas, hemos colocado las direcciones en el área horizontal. Luego, en la sección de columnas, de forma vertical, estamos colocando, mire, estamos colocando, ¿verdad? los valores que tienen que ver con los números de casas cerradas. ¿Sí? Y en la sección de valores se ha hecho uso, en la sección acá, configuración de campo, le voy a mostrar la fórmula que se utilizó para presentar el conteo. En este caso, la función cuenta, o que es equivalente a la función contar. otra función que se ha utilizado es la de suma, mire, suma, para presentarme la totalización de los niños y niñas que ya fueron vacunados. Por eso es que se presentan estos resultados. Entonces, aquí estamos mostrando, ¿verdad? las casas cerradas, cuántas casas habían cerradas en la COVID, cuántas casas habían cerrado en Progreso, cuántas casas habían cerradas en Palmera. Entonces, teniendo ya dos tablas dinámicas, yo puedo mostrar dos resúmenes de información mucho más específicas de cómo está la base de datos original. Bien, si no han hecho esta, se las dejo puede repetir el segundo ejercicio, licenciado. ¿Oí? ¿Qué va a sonar? Acá en el segundo, simplemente elegí la tabla dinámica recomendada. Hasta el momento no he creado ninguna. Simplemente mencioné que de las tablas dinámicas recomendadas íbamos a elegir una de las que yo iba mostrando de los diversos ejemplos de tablas dinámicas que ya Excel nos recomienda. Hasta el momento no he creado ninguna. Entonces, la que recomendé de las que están valga la redundancia recomendadas iban a elegir iban a elegir esta. Cuenta casas cerradas, suma de niños ya vacunados y suma de casas con niños por dirección. Esa es la que iban a elegir. Gracias, Leca. No. Entonces, esta ya la generan, ¿verdad? en una nueva hoja. Hasta el momento no hemos hecho ninguna tabla dinámica desde cero. Estamos ahorita explorando las tablas dinámicas ya recomendadas. ¿Qué nombre le vamos a poner a la hoja 2? PD- bajo. Esta sería casas cerradas. Cerradas. Así le vamos a dar PD- casas cerradas. Acá le vamos a poner tabla dinámica. Tabla dinámica de casas cerradas. Uy, casas cerradas. y el total de niños ya vacunados. Vea que la información pues aparece un poco más en resumen. Vamos ahora a crear una. Una nosotros, ¿verdad? Desde cero. entonces ahí hemos podido ver y aquí está otra la vamos a poner tabla dinámica que muestra el total de monto por zona. y aquí lo vamos a ajustar. Bien. Entonces tenemos dos tablas dinámicas que hemos tomado de las tablas dinámicas recomendadas. Muy bien. Vamos ahora, ¿verdad? a la base de datos original. Vea de que esta base de datos tiene un título en la parte superior. Para crear la tabla dinámica, ¿verdad? Al momento que se seleccionan los datos, los títulos que están sobre los rótulos de datos no se toman en cuenta, sino que se toman en cuenta nada más los títulos o rótulos de datos para las columnas. Bien. Me voy a ubicar acá en cinta. Insertar Tabla Dinámica. Aquí me aparece la primera opción. Mire, ya el panorama nos cambió un poquitito. En el anterior me llevaba a la sección de las tablas dinámicas recomendadas. Aquí me aparece la ventanita o el asistente para tablas dinámicas. Selecciona una tabla o rango. Ya la base de datos está seleccionada. Utilice, ah, no, perdón. Me voy a quedar con la primera. Seleccione la tabla o rango. Ahí estamos. Bien. Elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica para que ustedes vayan comparando, para que vayamos comparando el resumen con la tabla de datos original lo vamos a dejar en la misma. Hoja de cálculo existente. hoja de cálculo existente. ¿Cuál va a ser la ubicación? Ah, mire. Lo voy a colocar acá en L5. Ahí en L5. Hacemos clic en este botoncito, se va a la hoja y elige la celda donde va a colocar la tabla. En este caso, L5. Lo voy a esperar por si alguien todavía está seleccionando los datos o están ubicando las opciones. bien. Dijimos que en L5 aceptar voy a desplazar un poquitito para acá. automáticamente se activan los campos de tabla dinámica. Esta muestra la lista de todos los campos o de las etiquetas que tiene la base de datos original. ¿De dónde salió zona, dirección, fecha? Ah, es la información que tiene la base de datos original. ahora, en esta sección voy a arrastrar cada uno de estos campos, los voy a ir arrastrando dependiendo, ojo, dependiendo de el resumen que yo deseo mostrar. ¿Sí? Porque no siempre, ¿verdad? va a ser el que nosotros acordemos acá en la clase. Todo va a depender también de la interpretación que le vayamos dando a los resúmenes de datos. Por ejemplo, vamos a colocar en filas, mire, los supervisores. Voy a tomar el campo supervisor, hago clic y sin soltar lo coloco en la sección de filas. Vea, automáticamente ya se me activan, ya se empieza a crear, ya se empieza a generar parte de la tabla dinámica. ¿Qué estoy mostrando? Todos los supervisores. Y nosotros acá en la hacia datos original los vemos todos así hacia abajo, ¿verdad? Pero ya en resumen, si ustedes se fijan solo son cuatro o cinco. Bien, voy a regresar. ¿Qué quiero mostrar de los supervisores? Bueno, de los supervisores me gustaría saber, me gustaría saber por filtros la zona donde ellos están. Entonces, voy a desplazarme a zona y lo voy a llevar acá a filtros. Me gustaría saber quiénes son los supervisores de la zona uno y ver la totalización del monto de inversión por zona y que se muestre los supervisores que estuvieron en dicha zona. Entonces, me voy a llevar, voy a bajar y voy a colocar en el área de valores el monto de inversión. Vale. Mire, Denise, pero ¿dónde va a sacar lo de las zonas? Si ahí dice en zona, dice todos. Es cierto, pero si yo vengo acá y le indico. Aquí se visualizan todas, todas las zonas. Voy a seleccionar la zona uno. Aceptar. Ah, mire, en la zona uno, usted solamente tiene a Elmer Martínez y el monto de inversión para él, específicamente para la zona uno, puede ser de cientos. Asígnele, por favor, el símbolo de dólar porque estamos hablando de montos. Bien. Me gustaría ver la zona dos. Ah, me voy a filtros. Voy a seleccionar aquí varios elementos. Quiero ver la zona dos y la zona cuatro. No, la zona dos. Aceptar. Ah, mire, en la zona cuatro estuvieron Alejandra Espinosa y Miguel Platero. Ahí está la suma de inversión por cada supervisor y la totalización. quiero ver ahora la zona cuatro. Desactivo la zona dos y ahí veo, mire, ah, en la zona cuatro hubieron más, estuvo Alejandra, Elmer y Miguel Platero. Y ahí está el total invertido de los supervisores en base a la zona cuatro, por la zona cuatro. Muy bien, dudas o inquietudes, alguna opinión que les gustaría presentar, que les gustaría abonar al tema, pregunto. Este es uno de tantos ejemplos, señores, no siempre las tablas dinámicas van a ser de esta manera, la interpretación nosotros se la vamos dando, sí, pero el proceso para realizarla es este, o usted se queda con las tablas dinámicas preelaboradas, las tablas dinámicas que Excel le ofrece, porque él va a tomar la base de datos actual, dependiendo de esa base de datos van a ser las diversas tablas dinámicas recomendadas que él le va a ofrecer en un momento dado, pero puede hacer de que a usted en diversas tablas resúmenes le pida un tipo de tabla dinámica específica. Bien, preguntas señores, opiniones, María, una opinión respecto a la temática. Ahorita todo claro. Gracias. Alejandro. Cristian. A ver, Cristian. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Cristian. Yo creo que en lo particular siento que si no manejamos bien los términos podríamos confundirnos porque si en valores, por ejemplo, en el rubro de valores se sabe que van lo que se puede sumar o aquellas cosas dinero, por decirlo así. En la sección de valores nosotros siempre vamos a colocar aquellos campos que tienen que ver con números. Ahora bien, si puedo colocar un campo que contenga o que sea de tipo carácter, que sea de tipo texto, si puedo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá, si yo quisiera en lugar de colocar el monto, deseo colocar por ejemplo, los niños ya vacunados, pero no la suma, quiero saber cuántos niños, a pesar de que es un dato numérico. Entonces, aquí yo puedo configurar el campo de valor, el campo que va a generar ese resultado numérico, que puede ser una suma, una cuenta, un promedio, un máximo, un mínimo, un producto, una desviación, variaciones, etcétera. Entonces, yo voy a determinar una cuenta. Aceptar. Mire, aquí ya me dio. Ah, que en los niños vacunados en cada una de la zona, de la zona cuatro, ¿verdad? En Alejandra fueron una, en Elmer una, en Miguel dos, en Olga Villalta dos. En total, niños vacunados, niños que ya estaban vacunados, niños ya vacunados, aparece la totalización, pero en base a cuenta, la cantidad. Ahora, como estábamos mencionando hace un momento, no necesariamente en la sección de valores, yo voy a colocar un campo numérico. Por ejemplo, yo quisiera colocar, voy a quitar acá, bueno, voy a quitar los niños y voy a colocar en el área de valores la zona. A ver, ¿qué pasa con la zona? Ah, mire. Recuerde que la zona es un campo de texto. ¿Vale? Le voy a quitar acá el símbolo de dólar. Christian, ¿qué interpretación le está dando a esta base de datos, a esta tabla dinámica? ¿Qué está presentando? Según los campos que usted observa. Los niños vacunados por cada zona. no, 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 tomé el campo, siempre dejé el campo supervisor en el área de filas. he colocado en el área de valores las zonas. El campo zona. Mire, Denisse, ¿qué es lo que tiene el campo zona? Z1, Z2, Z3, Z4. Eso es lo que tiene el código de la zona. O sea, Miguel Platero está en la zona 4. También Miguel Platero visitó la zona 2. Miguel Platero visitó la zona 3. Ya entendí. Son la cantidad de zonas donde está usted supervisor. Exacto, ¿sí? Él ha contado, o sea, vea, a pesar de que en la sección de valores solamente podemos colocar valores numéricos, exacto, ¿sí? Y dependiendo de esos valores numéricos, ¿qué tipo de configuración puedo realizar? Ah, usted puede hacer una suma, un total. Por eso es que aparecen los totales de los montos de inversión. Puede sacar un promedio, un promedio de los montos de inversión. Puede sacar un máximo. ¿Quién tiene la máxima? ¿Quién? ¿Cuál supervisor es el que tiene el máximo monto de inversión? Si así lo quisiera. Puede sacar una tabla dinámica de ese rubro. Ahora, no precisamente valores numéricos, también puede incluir un campo tipo carácter, un campo tipo texto. Ahora bien, no le va a sacar el total a la cantidad de zonas, no le va a sacar el promedio, no va a sacar el máximo ni el mínimo. En este caso, cuando se colocan campos tipo carácter, campos tipo texto, automáticamente él asigna, miren, la función cuenta de conteo, de cuánto hay, cuántos supervisores, perdón, cuántas zonas hay en cada uno, perdón, cuántas zonas están relacionadas a cada uno de los supervisores. Podría ser lo contrario, sí, miren, voy a quitar acá los supervisores y la zona. Voy a colocar la zona en el área de filas, miren, y voy a colocar los supervisores en el área de valores. En la zona cuatro hubieron seis supervisores, veamos, si me voy a la base de datos original, zona cuatro, ajá, ahí está Miguel, uno, sí, en la zona cuatro, está Olga Villa Alta, dos, Alejandra Espinosa, tres, Miguel, cuatro, veamos, aquí están, la zona cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y arriba tengo uno, seis, son los supervisores que han estado en la zona cuatro, cuatro, si yo vengo acá a la sección de filas, quiero ver la zona uno, ah, en la zona uno estuvieron dos, dos, dos supervisores, en la zona tres, han habido cinco, si yo los muestro todos, miren, aquí, aquí ya me lo detalla, la cantidad de supervisores que hubieron por zona, si yo pues soy la encargada de una departamental y me dicen, yo quisiera saber cuántos fueron los supervisores que estuvieron en tal zona, o quiero, necesito saber el monto invertido en cada una de las zonas en caso de, entonces, ahí es donde usted va a hacer uso de este tipo de herramientas para presentar un resumen más específico, no implica que la base de datos ya no va a servir, que ya no podemos hacer uso de ella, claro que sí, porque esta base de datos ha sido muy útil porque a raíz de ella es que hemos generado la tabla dinámica, voy a crear la otra para que les quede esta, si tienen esta, me quedaría zona por cuenta de supervisor, voy a hacer la otra, me voy a ubicar acá, insertar, tabla dinámica, en una nueva hoja existente, la voy a crear acá en L13, L13, aceptar, esta era por supervisor en el área de filas y en el área de de filtros, zona y en el área de valores que es el monto de inversión, ahí está, este me quedó juntito a la otra tabla, entonces acá si nosotros tenemos la zona, yo quiero ver solo la zona 3 y la zona 4, por ejemplo, zona 3 y zona 4, entonces acá estamos visualizando, ¿verdad? la información, relacionada a la zona 3 y a la zona 4. Vea que los valores, la información es actualizada en el momento, por eso es que se llama tabla dinámica, porque usted puede estar en una reunión con diversos gerentes o diversos colegas analizando una base de datos y quiere mostrar de manera inmediata diversas alternativas o diversas propuestas o mostrar diversos resultados, lo puede hacer a través de esta herramienta, porque en el momento usted visualiza los cambios, ¿estamos? bien, preguntas señores, dudas o inquietudes, voy a crear otra acá en el extremo de la celda Q5, insertar, tabla dinámica, perdón, me voy a ubicar primero sobre la base de datos para no tener que irla a seleccionar todas, acá encima, tabla dinámica, hoja de cálculo existente y vamos a ubicarla acá en Q5, aceptar, bien, vamos a mostrar entonces en el área de filas la dirección mire, arrastra, observe que en el momento usted ya visualiza los cambios, la dirección en la sección de de filas, vamos a colocar el área de columnas los supervisores, veamos, y aquí vamos a tener, mire, la tablita nos va cambiando, en el área de filas tenemos todas las direcciones y en el área de columnas los supervisores, ¿qué vamos a mostrar en el área de valores? bueno, veamos los montos de inversión, ahí están, los diversos montos de inversión realizados, ¿verdad? para las direcciones específicas, al cual corresponde cada uno de los supervisores, como es un valor monetario en cuanto a montos, perdón, asígnele acá, de una sola vez, para no ir haciendo uno por uno en la propia tabla, mire, seleccionamos el campo, monto, configuración de campo, formato de número, formato de número, y acá en moneda, ahí le asigna a usted el símbolo de dólar, aceptar y aceptar, automáticamente nos lo hace, y esto es directamente en el campo, en cambio, si lo puedo hacer a través de la tabla, sí, así se puede, lo único que tengo que ir seleccionando por grupos, ¿estamos? tenemos ya nuestra segunda, tercera, perdón, tercera tabla dinámica, entonces, esta sería tabla dinámica, voy a aumentar acá el zoom, Cristian, perdón, esta ya la hice, pero la segunda me quedé, creo que la puede poner para ver cuáles, cuáles valores, como no, ahorita, solo le vamos a poner el nombre, tabla dinámica, por dirección, por dirección, por dirección, y supervisores, presentando los, el total del monto de inversión, de inversión, la anterior me dijo, vamos a ver, ahí está, la anterior es por, en, ah, en las zonas, la anterior es por zonas, supervisores y el total de inversión, aquí está, es la muestra, chéquela, no me deja insertar en filtro, eh, el apartado zonas, veamos, compartan, 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 ¿Qué estoy viendo? Vaya, seleccione zona. Ahí. Haga clic. Ajá, vaya. Como se ha quedado abajo, como se ha quedado de ahí, tómelo y lo arrastra a filtros. Dice, no pudimos insertar la... Ah, por la ubicación. Por la ubicación, yo creo que porque está bien pegadita a la anterior. Haga aceptar. Si gusta, borre, quite todos los campos, quite zona y supervisor. ¿Me voy aquí? No, aquí en los campos de la tabla. Para que la borre. Ya me funcionó. Ahí le funcionó. Sí, solo moví lo que es la tabla, la seleccioné. Sí, la moví para abajo. Ah, bye. Ajá. Gracias. Quedaba muy pegadita, quedaba muy junta. Ajá. Gracias. Gracias. Va, muy bien. Una vez creamos las tablas, ¿verdad? No implica que ahí no más queda. Vea de que la tabla origen, pues, siempre se mantiene. Y las tablas en resumen o los resúmenes de tabla dinámica es lo que se genera, ¿verdad? Son como subtablas. Por eso es que regreso al concepto que habíamos mencionado al principio, donde se nos dice, ¿verdad? Que una tabla dinámica es un resumen, es un conjunto de información, la cual, ¿verdad? Se muestra de manera agrupada. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos agrupado datos. Aquí la agrupación ha sido por zonas contando el número de supervisores. En esta otra tabla dinámica hemos agrupado por supervisores en base a las zonas y el total de inversión. En la tercera tabla dinámica, ¿verdad? Lo que hemos generado, esta, pues, se ve un poco más extendible, más extensa. Tiene un poco mayor de amplitud. ¿Por qué? Porque se puede visualizar a grosso modo las direcciones presentando los supervisores y su respectiva totalización de inversión. Una vez generada la tabla dinámica, ¿verdad? Usted puede mostrar o darle un enfoque diferente en cuanto al diseño. Mire, seleccionamos la tabla dinámica y en lo que es la parte de diseño, en el área superior, la pestaña diseño, cuando usted está trabajando con tabla dinámica, la pestaña analizar y la pestaña acá diseño, la cinta de opciones, estas dos, analizar y diseño, solo se activan cuando usted está trabajando directamente con tabla dinámica. Al contrario, estas dos herramientas no las va a visualizar. Si yo hago clic fuera en la tabla, mire, analizar y diseño se desactivan. Ya no están. Usted las puede buscar ahí arriba, no están. Pero si hago clic sobre la tabla, mire, automáticamente se activa herramientas de tabla dinámica. Herramientas de tabla dinámica. Y aquí, en la sección diseño, usted puede mejorar el estilo de la misma. Me ubico en una segunda. Me ubico acá en una tercera. Y ahí nos cambia. Esta a mí me había quedado pegadita. Solo la voy a bajar. Si a usted le quedó pegadita, ¿verdad? La cambia también. Muy bien. Vamos a colocar acá un texto artístico. Insertar. Word art. Elija el diseño que le guste. Tablas dinámicas. Como usted podrá identificar, ¿verdad? Crear las tablas es fácil. Lo que sí debemos de tener y tomar muy en cuenta, ¿verdad? El análisis y la interpretación que se va a aplicar, ¿verdad? Para poder generar estos resúmenes. Muy bien. Eso es lo que usted me va a mandar, ¿verdad? Este otro ratito. Una vez concluyamos. Agradezco su atención y su participación a la clase. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda, señores? ¿Preguntas? Bien. Si no, nos vamos a quedar hasta acá. Primero Dios, nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Buenas noches.